Hola, muy buenas a todos, soy Naruel Dio y hoy estoy con la crónica de Tagata que se celebró el pasado día 17 de diciembre de 2016 un show organizado por la Triple W, la promoción de Wrestling de Madrid que está consiguiendo muchísimas cosas que ya hablaremos de todo ello a lo largo del vídeo. Antes de nada quiero pediros a los que me estéis escuchando un momento de total seriedad porque debido a unos sucesos, faltaron algunos luchadores, se murieron un par de familiares de luchadores ellos saben quiénes son, no voy a dar más detalles que los que hicieron públicos así que mucho ánimo para los luchadores, son dos personas que a nivel personal aprecio y admiro mucho muchísimos ánimos de mi parte, también de parte de mi hermano que os las ha querido transmitir y no sé si puedo hacer mucho, seguramente no, pero es algo que ha pasado, es algo que he llegado a experimentar así que son momentos muy duros y hay que intentar ir para adelante, cada uno a su ritmo lo siento mucho y muchísimos ánimos con este tema salvando todo esto vamos a intentar ponernos en algo un poquito más animado porque vamos a ver los combates que ha habido, que fueron ni más ni menos que seis se especulaba que llegase a haber uno más, pero han pasado cosas así que vamos a ver, sabiendo lo que han dicho públicamente yo no voy a decir nada personal ni interno suyo vamos a ver cómo han sido los combates el primer combate fue para clasificarse para la final por el campeonato por parejas Stag Attack, se jugaba el título por parejas en el main event me parece perfecto, ninguna promoción lo suele hacer así como así así que vamos a centrarnos el primer combate fue The Level contra Jocoso Jr. y Dani Vidal que como son de fuera pues primero no van a ganar y segundo son automáticamente giles por mucho que sean faces o lo que sea en su lugar son de fuera, les tenemos que odiar es así, es lo que pasa con las promociones locales pero fue un bastante buen combate, bien organizado estaban con penetrados y fue muy divertido pero el hecho de que sean de fuera contra un equipo heel es extraño no sé después ya vamos al heel no suele ser necesario hacerlo no debería ser tan fácil no sé, es raro la puntuación 3 estrellas y 3 cuartos nada mal bastante notable muy divertido bien con penetrados nada excepcional porque debían hacer otro combate los de The Level más tarde así que muy bien me gustó fue muy, muy divertido y Jocoso pues nos estuvo poniendo el culo en la cara durante todo el combate fue divertido fue divertido sí, sí, fue divertido el siguiente combate fue algo un poco más ligero pero suficiente para abrir boca Black Avalon y Jason Jupiter contra los Radical Bikers y fue un buen combate 3 estrellas y cuarto bastante notable pero no sé por qué a los Radical Bikers les falta algo de no sé si es carisma o algo espectacular no sé no yo les veo yo sé que no luchan mal hacen un buen combate cuando no tienen que ganar pero cuando pero cuando no sé no veo como que si ganasen me emocionase por ello no sé no sabría como merecido aún así para acabar con Jason Jupiter hicieron su flippy shit Jupiter falló dos moonshots en lo largo de la noche eso lo siento pero lo he visto pero a pesar de ello no son errores graves pero oye espero que vaya bien la cabeza así que fue un buen combate no me quejo está bien para abrir boca pero se nota que fue muy conservador para ahorrarnos fuerzas para el final me imagino que habrán intentado recuperarse como hayan podido así que bien bien buen combate pero Radical Bikers me gusta como lo hacéis es decir pero me falta ese punto para decir oye os odio muchísimo porque lo hacéis gilipollas muy muy únicos no sé les falta algo de personalidad única que tienen un buen personaje lo son pero me da que los he visto y eso hace que me diga que no que no son demasiado diferentes a lo que ya he visto el siguiente combate es directamente fue malo muy malo Gravity Zero vence a Ronald Aguilar Gravity Zero viene de SPW y estamos de un 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 invasor contra un gil no lo entiendo y el combate se resolvió por descalificación mi calificación es 0.25 porque al menos lo habéis sentado un cuarto de estrella para ver que no se mueve bien pero yo puedo ver que ese combate no fue nada preparado y hubo un par de momentos donde quería guitar Boxomania pero dije no 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 merece la pena no merece la pena simplemente no 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 sé me pareció me pareció un mal combate lo siento lo siento muchísimo lo entiendo yo no quiero faltar al trabajo que han hecho pero fue un muy mal combate seguramente lo digan todos pero yo no quiero decírtelo me cae bien Marraguilers es un luchador que se mueve bien en el terreno de lo técnico pero no parece que alguien aéreo fuese la mejor contrincante no sé no sé lo que he tenido que pasar en el booking para que pasase eso pero no fue un buen combate y dejémoslo así porque no merece la pena más luego antes del descanso está Joey Fox contra Daniel Drake que Joey Fox es Project E Ketchup Joey Fox Joey Fox es ese nombre de chaval al del instituto hola Joey Fox ¿quieres que vayamos a hacer skate y abordarnos a los que son frikis? venga vamos a hacerlo Joey Fox no no sé es un nombre demasiado americano no sé no sé no sé no sé si al menos hubiese algo más en el repacking que porque que no fuese dejarle el mismo atuendo que tenía pues no sé me estoy quejando por que soy gilipollas y ya está no me hagáis caso en todo pero el nombre puede valer pero el repacking debe ser algo más que Joey Fox que ponerle un nombre ahora le llaman Gustavasco a mí me gusta el picante nada bueno se enfrenta a Daniel Drake por el cariño de Hades vale bien fue un combate sin fallos graves donde Daniel Drake pues ya no cometió ningún error notable a menos que yo pudiese ver a primera vista ya no se pone nervioso y se muestra más confiado sobre la historia no la termino de comprender imagino que será algo más a largo plazo espero pero no es malo no no a ver luchar por el aprecio de un maestro pues tiene todo el sentido del mundo pero un no sé un face que tiene de pupilo a un heel un poco tan así que Jim está muerto puede ser el sentido si a lo largo de la temporada pues nos dicen cómo evoluciona me parece bien no está mal tres estrellas de combate o han aprobado un poco justo yo lo que considero un buen combate es a partir de las tres estrellas aunque el aprobado sea con dos dos estrellas y media pero tres estrellas suficiente lo han hecho bien ya está no voy a quejarme más y ahora pasamos a combates a partir de aquí suben de más de las cuatro estrellas y más de las cuatro estrellas y media team x contra team orion en un combate 3 contra 3 eliminatorio cuando lo anunciaron no dijeron que era eliminatorio y temi lo peor pero dijeron eliminatorio y tiene más sentido claro que sí para definir cosas me gustan los eliminatorios a mí me gustan los eliminatorios porque suplen ese fallo de los tag team que a veces puede alguien perder por culpa de su compañero bueno sí también es eso bueno pero aún así team x contra team orion me pareció una maravilla a nivel de lucha y a nivel de historia porque han estado construyendo la historia porque el único que se podía enfrentar a ricoset era el niño anónimo por temas que tienen dentro de la triple porque si los queréis preguntar a ellos para ellos saber cuál es el tema lo sabéis yo me lo imagino me han contado historias y también es cierto que solamente aquí podría ser quien se enfrentase a ricoset porque tienen un estilo de lucha que se puede calificar como similar o al menos que esté a buen nivel tengo otras preferencias de luchadores que me gustan más que aquí pero sin duda el que mejor se mueve es aquí porque contiene un moveset muy variado muy convincente puede hacer maravillas con las cuerdas y aunque el estilo aéreo no es el más prototípico de la WWE sí que me acaba gustando muchísimo en España donde somos una extraña mezcla de japoneses no sé aplaudimos pues de secuencias ahora sí fue un muy buen combate brillante el trabajo que hicieron de sincronización ADES y el niño anónimo porque hicieron suplex que era exactamente al mismo momento cuando empezaban y cuando caían me pareció muy bueno también debo dar culos a Dorian porque he sido bastante duro con él cuando debutó porque yo lo diré no me pareció convincente en su debut lo ponían como un golpeador striker pero se veía flojo lo admito luego ya en la Heroes Comic Con que Fon House luchó contra Pym Ross y la pulga no entiendo qué hacía con la pulga pero al menos no entorpeció el combate y aquí ha aportado muchísimo valor en serio yo soy el primero que se sorprende aquí ha aportado muchísimo valor ha mostrado golpes contundentes que eran más creíbles con unas secuencias que daban aporte al combate y que no parecían inventadas y sacadas de la nada parecía que tenían un principio y un final que estaba ya claro y que tenía sentido digo que tenía mucho sentido porque en el verano tiene que tener sentido ya está estaba bien argumentado luego que hicieron sus movimientos y la forma en la que fue eliminado fue bueno su pareja Michelle que dio con una silla a su rival bien supongo ahora si Dorian lo estás haciendo bien me gusta que hayas mejorado tanto en tan poco tiempo no sé que ha pasado pero tengo que seguir mejorando el combate le doy 4 estrellas y 3 cuartos muy buen combate muchos grandes momentos para conseguir el último cuarta estrella que ser una super maravilla y aquí tenemos unas 5 estrellas de level contra Jason Júpiter y Black Avalon Dios mío eso fue un combate que no dejaba un solo momento para pestañear este eso es de pestañea y te pierdes una maravilla lo dicho yo os lo digo siempre Adam Chase es mi favorito de la triple se mueve bien y tiene un personaje que lo hace de una forma brillante de un malo que te encanta odiar pero es que te gustaría ser tan guay como él y lo hace perfectamente ya está que luego el tío a nivel personal es super genial y super simpático pero cuando hace de malo lo hace tan bien que hasta te lo crees te lo llegas a creer y a mi es ese tipo de malos que me encanta Junke mucha fuerza potencia la vuelta de la visión mejor que nunca sus golpes eran creíbles y parecía que dolían muchísimo se compenetraba muy bien con Adam Chase Jason Júpiter y Black Ballon han estado a un nivel que no les he visto nunca lo mejor que han hecho y conozco relativamente personal a Black Ballon de hablar con él en ciertas ocasiones y no me esperaba que pudiese seguir ese ritmo de movimientos tan bueno fue brutalmente bueno él y Jason mostraron que como pareja lo bordan en este sentido un combate de 5 estrellas movimientos arriesgados movimientos combinados y muchísimo ritmo donde no había un solo momento para parar lo que demostraba el nivel de habilidad tanto de Jason y Abelon en level 1 van a ser muy interesantes en los próximos level 1 y de level que es que Adam Chase y Junke lo han hecho bien ahora Morgan Knight está en de level y hace tiempo que no se sabe nada de Sam of Phoenix porque cosas personales así que muy bien me parece perfecto ha ganado quien tiene que ganar entiendo que algunos quisieran que Jason Jupiter y Black Avalon ganasen pero son relativamente novatos luego Adam Chase y Junke llevan ya un buen tiempo y han mostrado un nivel brutal excepcional como pareja que yo lo digo no me suelen gustar las parejas lo digo siempre no me gustan los equipos pero lo han sacado muy bien de una forma brillante no se que ha pasado para tener un combate tan sumamente espectacular para que yo diga unas 5 estrellas a un tag team lo siento no suelen dar a tag teams pero es que no se como en la triple consiguen hacer que los fallos de los tag teams de las triple amenazas de las fatal four way pues se suplan muy bien debe ser que lo planean un poco más y que organizan muy bien los puntos para que todo el mundo pueda aportar los suyos debe ser una de las cosas tendrán más cosas seguramente ahí los que lo organizan pero oye cuídos por vosotros así que os recuerdo The Level Contra Jocoso Tuno y Oretani Vidal 3 estrellas y 3 cuartos Avalon y Júpiter Contra Radical Bikers 3 estrellas y cuarto Gravity Zero Contra Valor Aguilar 4 estrellas por favor lo siento muchísimo Joey Fox Contra Doña El Drake 3 estrellas Team X Contra Team Orion 4 estrellas y 3 cuartos y The Level y Júpiter y Avalon 5 estrellas muy buen show salvo ese combate que no funcionó nada bien y todo mi ánimo a los luchadores que han perdido un familiar y por favor no os reesforcéis si veis que no pasa nada es normal pasar eso y a los que estén interesados en ver a la triple W las próximas fechas son 7 de Enero justo el día después del día de Reyes que toca Level 1 así que bien se vuelve a morino rojo ha debido a haber algún tipo de ocasión para que no se pudiese hacer un level 1 hasta entonces hay problemas con el draft os lo recuerdo hacer algo con el draft porque yo no sé dónde va cada uno salvo lo que habéis puesto en el draft bien oye allá cada uno hacer algún vídeo mis sugerencias así loca y luego viene Ricochet el día el día 28 de Enero ese día va a ser complicado ya os lo digo así que mucho ánimo así que gente de la triple muchísimas gracias como siempre por todo yo os he traído esta vez a cuatro personas a tres personas nuevas que lo han agradecido muchísimo a todo el mundo les ha gustado gente que no veía la lucha libre gente que se veía y a todos les ha gustado así que felicidades lo seguís haciendo muy bien incluso algunos nuevos se han comprado camisetas muy bien muy genial todo perfecto eh nada en serio ya sabéis es que me encanta lo que hacéis y yo me gusta promoverlos de la forma en la que puedo así que si alguien quiere ver wrestling es totalmente gratis 7 y 28 de enero en Tabacalera al lado del metro de embajadores abren puertas a las 5 y media y se puede y empieza el show a eso de las 6 así que level 1 es un poquito más experimental ahí se atreven a arriesgarse con nuevos luchadores con nuevos tipos de promo y luego nave central el día 28 viene Ricochet para luchar contra el niño anónimo me imagino que no hay más combates obviamente y bueno además aquí tiene una oportunidad para el título ya imagino que para Total Rumble seguro seguro que para Total Rumble así que muchísimas gracias www y nos vemos cuando venga Ricochet así que hasta la próxima